Después de semanas de incógnita e incertidumbre de la afición leonesa, llegó la hora. El día de hoy se presentó la nueva piel que vestirá el próximo año futbolístico, los Esmeraldas de León. Vamos a ver las imágenes de lo que sucedió en esta presentación realizada en el tomo de la feria. León, León, León. La quinta ropa, el tercer uniforme, que huye con plástico. En la silla le encontraremos. Para todos los niños, patronos, chiquitines, también tenemos el uniforme. Por supuesto, es por encenar a los principales corrientes, el tejido cultural, el punto de tejido especial en el momento de la financiación. Johnny Mamayor, Benito Vázquez y Anís Hernández nos presentan el uniforme bastante, bastante bonito. Yo no sé a ustedes, pero a mí me encantó. Y un chaco blanco, el tercer uniforme oficial, el único, el original de firma, feliz de la fiera. Y aquí está el segundo uniforme. El blanco con verde. Un diseño vanguardista, un diseño de tejido circular, combinando en vivo, son blanco y verde. Rebontándonos un poquito a la década de los ochentas. Principios de los ochentas, porque yo lo sé. Y aquí está el segundo uniforme. Y aquí está el segundo uniforme. Elías Hernández, Capita Delgado, y Hernán Darío Urbán, y el Piri, presentando el uniforme, que será la segunda alternativa de la fiera, con el torneo, a ver con la dos y tres. Es un uniforme bastante bonito, recordando el que utilizó León en la década de los ochentas. Al principio de los ochentas, utilizó un diseño similar a este. En el torneo, en verde y en blanco. Señores, en el uniforme de la fiera. León. Venga, León, es tu piel. León. Venga, León, es tu piel. Defiende la muerte. Dile con ella, León, es tu piel. León. Un diseño, basado en una idea de la fiera. Y se te representa. En verde y blanco. La blanca, León. La blanca, blanca, representa la esperanza. Representa la limpieza. Representa la pasión. La blanca, blanca, León, al centro. Representa la limpieza con la cual siempre me ha dirigido. El primer aplauso, León. Gracias, León. Esa playera es loca, bro. No. Madre. Al final de la presentación de la playera, sorpresivamente, se dio un abucho generalizado de la afición. Mostrando su inconformidad por la nueva vestimenta del equipo de León. Vamos a escuchar lo que dice al respecto el propio presidente del equipo, Jesús Martínez Murguía. Un segundo, León. León. León, esta vez estuviste bien, León. ¿A dónde la playera? ¿Tú lo opinas? Bueno, personalmente, a mí me gusta, ¿no? Tenemos una afición exigente. Eso es muy bueno, porque también como exige que juguemos bien, está dentro del estadio. Pero así fue la playera Rosa el año pasado y fue la más vendida, ¿no? Nos pasó el mismo tema con la playera del ascenso. Estábamos rompiendo un poco con el esquema. Y fue histórica esa playera y rompió récords de ventas en todos los sentidos, ¿no? Entonces, esperemos que lo más importante es jugar dentro del campo y el uniforme pase en un tercer plano. Gracias. Para am.com.mx, Francis Corta.